Bueno, pues aquí estamos con Andrea Aldana, es una amiga que conocí, ¿verdad? Hola Andrea. Hola. La conocí cuando estaba en el programa de Heidelberg en Alemania y pues ella, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, hola, soy Andrea y estoy aquí en Heidelberg estudiando medicina y pues no sé qué querías preguntarme. Bueno, Javier, primero, ¿dónde naciste? Aquí en, soy de México, de F, ah, bueno, no, o sea, ya ciudad de México. Claro, claro. Este, por supuesto, y estuve con mi familia por toda mi vida, hasta la prepa, y entonces, este, como llegué aquí, cursé, este, bueno, toda la preparatoria y me enteré de un concurso en la embajada alemana de unas becas para estudiar medicina. Entonces, me metí, éramos alrededor de 85 personas, entonces, afortunadamente, este, me quedé, fui una de las tres que se quedaron. ¿De cuántos? Entonces, este, aquí estoy. Muy bien, este, ¿qué más, qué más? ¿Cómo, cómo es estudiar en Alemania? Cuéntanos un poquito de eso. Es una experiencia muy padre, este, muchas cosas cambian, por supuesto, es muy difícil estar, este, primero, toda tu vida en un país, y de repente te cambian todo, este, pero, sí, es una experiencia única, y aprendes mucho, te haces muy independiente. Claro, no, no, me imaginas, muy, muy padre, este, qué más, eh, ¿por qué Alemania? O sea, digamos, hay muchos países, ¿por qué Alemania? ¿Por qué Alemania? Este, me lo han preguntado mucho, y creo que es por los avances tecnológicos que ha tenido este país, o sea, es uno de los países que tiene mayor desarrollo, entonces, este, sabemos que, ya ahorita, en esta época, la tecnología va avanzando súper rápido, y el futuro va a ser tecnología, y nada más, entonces, este, Alemania me ofrece, pues, todas las facilidades, aparte de que, pues, es un país, sabemos que, con un alto desarrollo, un alto índice de desarrollo, y, entonces, aparte, pues, la beca, y, pues. Sí, claro, pues, es una, una gran ayuda. Sí, exacto. Y, bueno, este, ¿cómo funciona esa beca? O sea, porque la, la educación es cara ya, o cómo? No, o sea, la educación aquí, la mayoría de las universidades, son públicas, aquí en la de Heidelberg, igual es pública, y, pero aquí el gobierno nos ayuda con, o sea, apoyándonos en otras cosas, como, ¿te acuerdas de, de la tarjeta de transporte que nos daban? Ah, claro, sí, 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 sí. Bueno, en eso me hacen descuento, en el U-Ban y en el Tram. Ah, súper padre. Este, también, en, me dan, me parece, 60 euros a la semana para las cosas que necesite, principalmente comida. Y, este, ah, y nos dan, este, facilidades para vivir, en, de hecho, yo vivo en una residencia, aquí, cerca de la Universidad de Heidelberg, en la calle de Habstrasse, entonces, está muy padre. Está cerca, muy padre. Este, y, bueno, ¿qué tan, qué tan difícil es conseguir esta beca? O sea, ¿perdón? ¿Qué tan difícil fue conseguir esta beca? No, pues sí, me gustó mucho el trabajo, tuve que estudiar muchísimo, porque te digo, fueron tres personas que se quedaron junto conmigo, entonces, este, tuve que, sí, estudiar horas, días, así, pero pues al final, aquí estoy, entonces, creo que, sí, valió mucho la pena. Pues sí, obviamente. Ok, pasemos a un poquito de la parte de la salud. ¿Cómo consideras que son los servicios de salud y seguridad social en México? Bueno, pues creo que siempre ha habido un problema de corrupción, lo que viene siendo el gobierno mexicano, entonces, muchas veces, los que están en los altos mandos no se preocupan mucho por la salud de los mexicanos, y ven más por sus intereses, pero pues también ha habido cosas buenas, como los programas que lanza el gobierno en cada sexenio, como ahorita, me parece, Compeña está, este, de Prospera, entonces ayuda demasiado a la gente sin los recursos necesarios, entonces, o sea, también, o sea, como en todo, cosas buenas y cosas malas. Pues sí, desgraciadamente así es esta situación. Y, o sea, lo que tú percibes, ¿crees que ha cambiado de hace 10 años al presente? Pues, creo que, este, se ha cambiado, porque la sociedad ha tratado de minimizar estos, estos, este, problemas de corrupción, pero pues, creo que todavía nos falta, como mucho, en México falta mucho camino por recorrer para llegar a los altos índices de desarrollo y en todo el ámbito de salud. Claro. ¿Consideras que solo la educación privada es buena o que la educación privada es como mejor que...? ¿En México? Sí. No, por supuesto que la educación, ambas son buenas, yo creo que también tiene que ver mucho con la persona que está estudiando, ¿no? Que quiere estudiar en cualquier lugar, pero, por ejemplo, o sea, la UNAM es el número, la universidad número uno, y es, este, pública, entonces, creo que hay, este, muy buenas, muy buena educación, lo que, el problema, repito, es la corrupción que hay y la falta de presupuesto que existe, y, pero, pues, también la privada, o el tecto de Monterrey, o sea, es el, el segundo lugar, abajo de la UNAM, entonces, creo que ahí se van, en ambas, este, privada y, y pública. ¿Cómo crees que la mentalidad de los mexicanos sea a, hacia la idea de ir al doctor? O sea, es más como un sentido de prevención, o es nada más como, ah, bueno, ya me enfermé, ya me voy al doctor. No, pues, este, la gente con, los, con menos recursos, creo que no es como, que vea la prevención, porque primero están las necesidades básicas, entonces, eh, ellos, obviamente van aquí al sector público, entonces, es, es cuando ya están demasiado enfermos, pero otro problema que, que encuentro, es que, eh, la gente, en muchas ocasiones, se automédica, entonces, esto hace que, pues, que a la larga también se enfermen más, hice como un círculo vicioso, entonces, creo que, aquí es, me enfermo y, voy, ya estoy muy grave y ya voy, porque, antes no, entonces me automédico, o antes me quedo ahí, a ver si se me quita. Sí, pues, por acá está esta situación, este, y, ¿cómo crees que, la cultura mexicana y, y la, bueno, y también la mentalidad, influya en, en ciertos, en ciertos temas, por ejemplo, el aborto? Ah, pues, sabemos que México es un país, este, católico, es el, eh, todo es como, lo que quiera Dios y, lo que, la voluntad de la Virgen, todo esto, entonces, todo eso de la religión influye en las decisiones, eh, que tomamos, por ejemplo, aquí, este, no estamos inmersos en esa idea de la religión, o sea, no tanto, entonces, igual en temas médicos, este, en, aquí en México es como, no, porque la, la religión lo, lo impide, pero pues, aquí, no estamos como, siento que hemos superado ese paso, entonces, ya es más liberal. Pues, sí, un poquito más el objetivo, ¿no? ¿Qué valores éticos del mexicano, típico mexicano, que es que influya en este aspecto? ¿Qué valores éticos? Pues, creo que lo que falta es, eh, la ética en, en México, porque, este, muchas veces, es como, no, no hemos visto que en la tele salen, ¿no?, los artistas con, pues, operaciones, y, ¿estás de acuerdo que, pues, tienen, eh, pues, ganancias bastante considerables, y, ¿podrían pagar un médico, pues, eh, reconocido?, pero, eh, sin embargo, eh, vemos que salen ahí en las, en las noticias, eh, no, pues, ya, aquí, ya le dio una infección, en, en, entonces, es, eh, ajá, tiene que ver mucho con, pues, con la ética del, del médico, y, aquí en, en Alemania, no, no sé de muchos de esos casos, porque nos impulcan mucho los valores, o sea, que estamos tratando, tratando con personas, y, pues, debe ser, como, su salud es lo, lo más importante. No, 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 sí, claro, pues, así vería de ser, ¿verdad?, pero, obviamente, no lo es. Este, ¿cuáles son los, para ti, los más controversiales, este, temas o tópicos, relacionados a la práctica médica, aquí en México? Pues, como dijimos ahorita, lo del aborto, igual tiene que ver con el tema de la religión, también la marihuana, entonces, el uso medicinal o no de la marihuana, y qué tanto, este, y, también, tenemos que ver mucho, este, en el ámbito político, entonces, si va a seguir el narcotráfico o no, entonces, también hay intereses, hay un conflicto de interés entre los gobernantes, y, pues, la, la importancia de la, de la salud de la sociedad, entonces, creo que esos dos son, como, los principales problemas médicos. Controversales, ¿no? Este, y, bueno, que también, que, por otro lado, que, eh, enfermedades crónicas son las que, tú percibes más que se presentan en la población. Creo que, un, de los que todo el mundo sufre, bueno, la mayoría, este, diabetes, diabetes, hipertensión, y, eh, todos los problemas que están relacionados con el sobrepeso, la obesidad, entonces, creo que esos. Sí, pues sí, todo eso, yo creo que somos el número uno mundial de obesidad, qué orgullo. Por supuesto. Sí. Y, bueno, regresando a, a lo de tu viaje y todo eso, este, ¿cuál fue la opinión de tu familia? De que te, de fueras para allá. No, pues, por supuesto, al principio, costó mucho trabajo, ambos, para mí y para ellos, porque, pues, de ser una niña de casa, de que llegaba a diario, las tardes de comer y todo esto, pues, que de repente me vaya, si, si fue un golpe duro para la familia, pero, pues, están viendo que es para mi futuro, para mejorar, entonces, este, tuve apoyo de mis papás y hasta ahorita, pues, todo ha ido muy bien, sí fue muy difícil para mí separarme de ellos, pero, pues, poco a poco te vas acostumbrando. Sí, claro, a tu independencia, a tu vida. Sí, o sea, y también, o sea, lo que nos ayudó fue mucho la beca, que me gané y, pues, que no tenemos, que tenemos el suficiente nivel económico para poder sostener esta, esta situación. ¿Qué tan difícil fue para ti, ya que lo comentabas, tu inmersión en la cultura? O sea, porque obviamente es muy diferente, las tradiciones, los hábitos, la comida. Pues, o sea, yo llegué en un mundo súper diferente, o sea, no conocía nada, fue algo totalmente nuevo para mí, este, me fue muy difícil acoplarme a todos los cambios, solamente en la forma de pensar de la gente, por ejemplo, la puntualidad, de que allá en México, todo el mundo llega tarde, y es como algo normal, ¿no? Aquí es, este, puntualidad ante todo, y también lo que viene es la comida, los tacos, todo eso sí se extraña mucho, igual la música, todas las tradiciones, de México, como las posadas, le dan muertos, todo también se extraña, pero aquí, pues, aprendes cosas diferentes, ves cosas nuevas, y aprendes, y mira, de hecho, tengo un chocolate, ¿te acuerdas de estos? Ay, son riquísimos, sí, y son muy buenos, pero entonces, aquí también hay cosas muy buenas, chocolate, la cerveza, también, la salchichas, es todo lo que, lo que se anuncia en Alemania, es muy, muy bueno. Pues sí, bueno, algo bueno, que tienen que tener. Por supuesto. ¿Qué aspectos de la cultura, y de la sociedad, prefieres, ya ser Alemania, o de México? Pues, en México, la gente, en momentos difíciles, por ejemplo, el terremoto del 85, todo el mundo sumió, fue súper solidario, con la sociedad, y eso es una buena característica de los mexicanos, y en Alemania, todos son muy amables, bueno, la mayoría, son muy amables con la gente, y son muy respetuosos, entonces, tienen el sentido aquí, de la responsabilidad, está muy, muy padre. ¿no? No, pues, pues sí, es, es muy diferente, es que, o sea, ahora que lo mencionas, de que, pues no, las personas, todo eso, cuando llegaste, ¿cómo te percibieron los locales, la que estuviese ahí, en su país? Pues, ahorita que estoy viviendo aquí, en Heidelberg, es, como es un lugar, en donde hay muchos estudiantes, la gente está acostumbrada, a ver extranjeros, entonces, este, nos tratan bastante bien, pero, una vez, estaba en un restaurante, estaba, de hecho, hablando con mi mamá, y, obviamente, en español, y, estaba formada yo, en la fila, había una familia alemana atrás, y, pues, supongo que me escucharon hablar español, entonces, pasaron primero a la familia, antes que a mí, entonces, fue como de, ok, o sea, no por ser de otra, de otra parte, o sea, mezco un trato así, pero, pues, son los menos, la mayoría, es muy respetuosa, y muy hospitalaria. Pues, no, pues, una, una gran, una gran ventaja, y, pues, ¿cómo has lidiado con eso? O sea, me imagino que no ha sido la única vez que ha pasado, o sea, ¿cómo has lidiado con eso? Pues, de las únicas veces, o sea, no se me acuerdo, pero, pues, no tengo muchos recuerdos de discriminación aquí, la mayoría ha sido momentos agradables con la gente, con los vecinos, entonces, eso no es un problema que tenga. Ok. Y, entonces, en cambio, ¿cuál ha sido, o cuáles han sido de los retos más grandes que has tenido en vivir, estudiar, y trabajar ahí en la gente? Pues, yo creo que primero el idioma, o sea, porque llegué, y, pues, la fluidez que tenía no era, y como la de un hablante, y aquí, no es lo mismo aquí en la escuela, donde sí me costaba trabajo estar, este, hablando, y decía como, ¿qué, qué dijiste? Entonces, era un poco complicado, este, y pues, también estar aquí sola, o sea, sin familia, y sin gente de mi país, entonces, creo que esos dos son los, los, los problemas principales, y además, es muy, muy bueno. Es que padre, y, y también, es que, y, de esas diferencias que notas en las dos culturas, ¿cómo consideras que contrastan con la forma en que, la medicina es practicada en ambos países? ¿La religión? Sí, la religión, la cultura, ambas cosas. ¿Tonto? Pues, aquí, este, creo que, se ha evolucionado un poco más, en, en el ámbito del, de la libertad de, pues, de las ideas, y, cómo piensa la gente. En México, siento que todavía, sí sé aquí, este, en especial lo de la religión, o sea, que eso impide mucho, es un impedimento para, muchas acciones, entonces, este, he aprendido a, a ver las cosas de, manera diferente, este, claro, te da una perspectiva. Más liberal. Ya, sí, sí, sí. Pues, es que bueno, ¿no? Sí. Es un poquito más amplio. Ya estoy una, una nueva Andrea. Bueno, es cierto. ¿Cómo es, cómo consideras que es tu, tu calidad de vida, ahí en Alemania? O sea, ¿cómo la percibes? Pues, bastante aceptable, de hecho, buena, o sea, a pesar de, pues, ser un estudiante y tener, 60 euros, este, no puedo evitar, dar los lujos, pero pues, es una calidad de vida, pues, buena, obtengo todos los servicios, la educación y hasta la diversión, ¿sabes? Claro. Este, puedo. ¿Cómo, cómo, cómo necesitas ya? Me imagino, pues, no puedes a todo estudio, el trabajo, ya, como, ¿qué haces? Te divierte, este, por supuesto, no tampoco todo es el estudio, puedo ir a, depende, si tengo tiempo y el dinero, por supuesto. Claro, el dinero. Este, voy al cine, pero el problema es que aquí, en Haleberg, no está, el cine aquí, aquí a cinco minutos. Sí, sí. Está en el, en el tram. Ajá, en Manhattan, ¿no? Ya. Este, está a media hora, más o menos. La ventaja es que, es este, bastante económico, pero, o sea, si quiero gastar un poquito más, puedo usar el, Yuan, y entonces, son como, alrededor de nueve, diez minutos, pero sí, es bastante, bastante caro. ¿Qué más? Pues, puedo ir a comer, con los amigos aquí de la universidad, y pasear, pues, por las callecitas, leer un rato, entonces, pues, también hay, hay cosas que, o sea, ya también, este, pues, ves que es Europa, continente súper pequeño, entonces, algunos países están cerca, entonces puedo ir, este, en el, en el, en el Urbán, en, a los países cerca, entonces, he tenido la oportunidad de viajar, bastante afortunadamente. Muy, muy padre, la verdad, me imagino que la experiencia ha sido súper padre. Sí. Y, específicamente, en Heidelberg, ¿cómo es, cómo es la ciudad, las personas, la seguridad, el costo de vivienda, el costo de transporte? Este, se vive muy bien, muy tranquilo, la gente es muy hospitalaria, muy linda, con los extranjeros, y, pues, los estudiantes, este, en cuanto a lo económico, este, sí, es bastante caro, este, de hecho, es la segunda ciudad más cara, para vivir en Alemania. Ay, sí. Por ejemplo, los impuestos que nos cobran, sí, son bastante altos, igual, la vivienda y las, el transporte, en comparación con otros, con otros, este, lugares. Pero, claro, la beca te ayuda, ¿no? Pero, en contraste con eso, también, es el segundo lugar en, en calidad de vida, en Alemania, entonces, creo que lo compensa. Pero, pero, como te decía, la beca te ayuda bastante en eso, no me imagino. Ah, por supuesto, si no, imagínate, o sea, no, no podría estar hecho. sería un, cosa horrible. Y, pues, por lo que pareció lo que dices, la ciudad, vivir en la ciudad es bastante caro. ¿Qué es lo que menos te gusta de ahí? Pues, yo creo que si no estar con mi familia, acerca de las personas que quiero, de mis amigos que dejé allá, este, pero, pues, creo que todo es bueno, no veo ninguna desventaja aparte de esa, de estar viviendo aquí, todos, excelente, ¿sabes? Claro. Y, por ejemplo, de lo que percibes, el clima, ¿qué tan diferente ha sido para ti el... Ah, no, súper diferente, este, la mayoría del tiempo está haciendo mucho frío. Sí, claro. Entonces, o sea, pero allá en México no era como que estuviéramos a dos grados, todo eso. Entonces, sí, ha sido un poco difícil para mí acoplarme, pero, pues, te acostumbras. Pues, al clima. No ha quedado de otra. Sí. ¿Disfrutas tu vida estando allá? O sea, ¿eres feliz? Sí, por supuesto, es una experiencia increíble, única, este, paso cosas que, pues, allá no viviría. Sí, claro. Entonces, creo que me hace mejor persona, y aparte, muy independiente. Sí, por supuesto, o sea, es... O sea, vivir sola, bueno, con mi roomie, pero, pues, yo supongo que no es lo mismo estar con un roomie que, con tu familia. Eres tú contra el mundo, básicamente. Así es. Y a ver, bueno, por último, si justo ahora te dieran la, la, la oportunidad, la opción, de, agarrar tus maletas y vente para acá a México, ya quedarte aquí, ¿lo harías? Pues, aunque suene feo, no, no lo haría, este, no, despreciaría la oportunidad que tengo de estar aquí, es este, digo, es único, entonces, Sí, claro. cualquiera que pudiera hacerlo, se lo recomendaría muchísimo. Pues, no, pues, qué, 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 qué padre experiencias que han ido, qué, qué padre todo lo que nos cuentas de aquí, y este, pues, a pesar de que yo estuve allá, muchas cosas que no percibía, ¿sí? Es muy diferente estar, es muy diferente estar, pues, los seis meses que estuviste, ya, pues, ya varios años, entonces, se aprenden muchas cosas aquí. Sí, me imagino, este, pues, muy padre de participar contigo, muchas gracias por tu tiempo, sobre todo, a que tú viste cuando quieras. Bueno, tienes tantos problemas por conectarnos entre el horario y todo, pero, pero, muchas gracias. Pues, chus. 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 Chus.